La espuma de poliuretano es un material muy versátil que se utiliza sobre todo para rellenar y sellar huecos, montar puertas y ventanas y también a modo de aislante térmico y acústico. Por su fácil aplicación se ha convertido en uno de los materiales imprescindibles en la construcción. Los más apropiados para trabajos de bricolaje son seguramente los botes de espuma que se aplican con cánula, un tubo que facilita mucho su uso. Es importante limpiar bien el conducto al terminar el trabajo para que no se obstruya y podamos usarla hasta que se agote el material. Para eso retiramos el tubo del envase y echamos un poco de acetona en el extremo donde tiene la base. Después separamos las dos partes y volvemos a echar acetona en el interior del conducto de plástico. Con este boca abajo enseguida saldrá toda la espuma. En el caso de que el producto se nos haya endurecido en el interior de la cánula lo retiraremos empujándolo poco a poco con un palo. De todas maneras en las tiendas de bricolaje encontraremos paquetes que incluyen varias cánulas permitiéndonos cambiarlas siempre que lo necesitemos. Eso sí, en la medida de lo posible intentaremos reutilizarlas. Con un mínimo de cuidado podremos proteger el medio ambiente aprovechando al máximo los envases de espuma.